Buenas, en este vídeo voy a trabajar este pequeño. Ahora tengo que alamblar toda esta protación nueva e ir dándole un poco de movimiento. Voy a empezar por estas dos, esta del exterior y esta de aquí. Voy a entrar por arriba y el alambre no lo voy a apretar. Como he comentado muchas veces estas ramas tienen que engordar mucho y el alambre se va a clavar enseguida. Cada vez que estemos dando movimiento a ramas nuevas el alambrado y desalambrado es continuo. Va a estar muy poco tiempo y tendremos que volver a repetir, quitar, poner de nuevo y así siempre. Con la hoja ya sabéis que modificamos el movimiento. sobre todo el que se vea en la cámara bien. Voy a poner estas ramas para abajo para seguir con las demás. Ahora voy a nombrar esta pequeña. Música ¡Suscríbete! El movimiento ya sabéis que dependiendo del grosor que vaya a adquirir cada rama, se le da un movimiento más exagerado o un poco menos, porque al engordar ese movimiento como que se va a disimular. Más o menos así es como quedan las ramas. El movimiento que le vamos dando tiene que ser para que después se vean las ramas con volumen, tanto si el árbol se mira de frente como si después se mira por arriba. Vale, por arriba se ve más o menos así. No es una imagen muy clara, puesto que tiene mucha hoja y no se ve muy bien. Ya se verá mejor en otoño, pero de momento me va gustando. Ahora tengo esta rama de aquí y esta rama de aquí, que tengo que darle movimiento. Esta prácticamente el movimiento está dado, solamente que tengo que colocar la parte que ha tirado un poco más hacia arriba. Y esta, al ser nueva, la tengo que poner bien en su sitio. Esta rama tengo que darle movimiento, tengo que darle curva y me interesa traerla un poco hacia esta parte. Entonces el alambre va por la parte alta, entra por debajo de la rama y gira hacia aquí. Voy a colocar primero esta. El movimiento quiero separarla de una pequeña que tiene aquí, que en el futuro también puede tener su hueco, puede tener su lugar aquí. Entonces la abro y le voy dando movimiento. Voy a dar también un poco de movimiento a esta rama, que era una de las injertadas. Y esta rama sí que no podemos obligarla mucho, porque aunque pienso que está bien fusionada, pero no podemos hacerle daño. Más o menos ahí donde la quiero, la estoy separando de esta otra rama que tengo aquí, y me cubre esta parte trasera. Así es como queda más o menos este pequeño. Aún le queda mucha zona por cubrir con rama, pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Y nada, decirlo como siempre, que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. Gracias.